¡Aaah! ¡Aaah! ¡Miaaaah! ¡Ester y Lisa esterilizan! ¡Ester y Lisa esterilizan! ¡Ester y Lisa esterilizan! ¿Y tú cuándo vas a esterilizar? ¡Hola! ¡Yo soy Ester! ¡Y yo soy Lisa! ¡Y juntas somos... ¡Ester y Lisa! Hace poco te platicamos de lo que es la nutrición a la medida, pero por si no lo recuerdas, es como preparar una comida especial para cada tipo de animalito y así darles todo lo que su cuerpo necesita. Esto, por supuesto, también aplica para estos seres maravillosos que son los mininos. ¡Que vivan los mininos! Para poder tener una nutrición a la medida, hay que tomar en cuenta sus características, como el tamaño, edad y tipo de vida. El tamaño se refiere al tipo de gato que lo va a consumir, si es chico, mediano o grande. También hay que tomar en cuenta la edad o etapa de vida, porque no es lo mismo que sea un minino bebé a un adulto o un viejito. Por otro lado, hay que considerar el estilo de vida que tiene, o sea, si tiene mucha o poca actividad física y si goza de buena salud. Y no olvides darle siempre agua fresca, limpia y abundante. ¡Hashtag todo cuenta! Recuerda que siempre hay que darles amor incondicional y una gran manera de hacerlo es dándoles el mejor alimento. Minino Plus es la mejor opción en alimento para los miembros de cuatro patas de tu familia. ¡Hashtag amor incondicional! ¡Hashtag ganador es la mejor opción! Y no olvides adoptar, esterilizar y no discriminar a ningún animalito por su raza, pues los mexicanos tampoco somos de raza pura. ¡Hashtag somos mestizos! Estos fueron unos consejos de tus amigas ¡Ester y Lisa! ¡Ester y Lisa esterilizan! ¡Ester y Lisa esterilizan! ¡Ester y Lisa esterilizan! ¿Y tú cuando vas a esterilizar? ¡Ester y Lisa esterilizan! ¡Ester y Lisa esterilizan! ¡Gracias!